Alcaldía Municipal de Tejutla, en la Colonia La Fe de Cantón El Coyolito, se está realizando un proyecto de concreteado en la entrada principal de esta comunidad. Estamos muy contentos este día porque estamos viendo ya la ejecución de los trabajos en lo que es el concreteado de pasaje en Colonia La Fe, en Cantón El Coyolito. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, pues toda la comunidad está trabajando este día. Con esto estamos haciendo una obra más para la gente de este municipio. Es así como nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada y su Consejo Municipal están llevando desarrollo y bienestar a las comunidades del municipio de Tejutla. Bueno, quiero agradecer aquí al señor alcalde, al Consejo Municipal, por este proyecto hermoso que nos ha dado. Estas sí son obras, así se cumplen las promesas, ¿verdad? Haciendo proyectos. Esperamos que en el futuro, ¿verdad? Siga haciendo más proyectos en esta comunidad y en todas las comunidades. Damos gracias a Dios, primeramente, al señor alcalde y su Consejo Municipal. Gracias. Alcaldía Municipal de Tejutla.